De punta temprano en el juego, apenas estamos en el cuarto inning. El picheo de 2 y 2, patazo de hit al central. Anotó el hombre de tercera, viene para la goma en la segunda y está anotando. Están arriba los tígeres, 2 por 0. Paso tan rápido. Picheo para la goma, batea profundo por el centerfield. Va atrás rápidamente Lagares, la bola sigue atrás, va atrás Lagares. Contra la cerca. Va a anotar desde primera Sucre, siguió para tercera como un bólido. Hay triple empujador de la número 3 para los tígeres. Ahí está en tercera parado Sergio Alcántara. Ahí viene para la goma, la quemó de línea por la raya de Rayquil, la bola pica buena. Ya anotó una, va a ser extra base. Podría seguir para tercera, lo hizo Bonifacio. Y va a llegar deslizándose con otro triple. El juego ahora 4 por 0. Pasó tan rápido como pasan los vehículos.